Hoy nosotros con alegría nos reunimos porque ciertamente desde que lanzamos la Estrategia de Costa Rica hacia la Transformación Digital 4.0 uno de los elementos que recalcamos como de mayor importancia fue la necesidad de poder incorporar a todos los sectores productivos dentro de este nuevo proceso de generación de negocio, dentro de este nuevo de generación productivo y uno de ellos es el sector agropecuario Es un evento muy importante porque estamos abriendo espacios para buscar la transformación del sector agrícola de Costa Rica con la incorporación de alianzas público-privadas entre varias instituciones por ejemplo el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganaría, el ICA empresas privadas tales como Microsoft, Intel, Senfotec Una de las cosas que empezamos a hacer fue a trabajar con el ICA y con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para poder desarrollar una agenda de promoción digital enfocada hacia la producción 4.0 y el sector agropecuario Cerrar o seguir tratando de cerrar la brecha digital que tenemos en las zonas rurales esto es fundamental, llevar internet hacia las zonas rurales para que las personas, los agricultores, los productores puedan accesorios puedan accesar y puedan tomar decisiones con base a eso Súper importante el empoderamiento que nosotros tenemos que darles a ellos con el tema de la tecnología no solo es de darles la tecnología sino también enseñarles a ellos a utilizar esta tecnología por tercero un tema de crear los espacios como este para la generación de las políticas públicas para que esta innovación pueda seguir creciendo y pueda seguir disponible para los agricultores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!